El día en que tú naciste, se arruinó un caracol y dejó el flor. Un veinticinco de enero, cuando brilló más el sol, el día subió de fiesta, el cielo se iluminó. Se acabó la dulce espina, llegó tu canto y cuándo. Para demostrar tu herencia, solo cinco años bastó. Entre orgullos y canciones, tu adolescencia llegó. Y unidos de nuestras almas como un tímido gorrión. Naciste con una estrella que ilumina bajo el sol. Recibe nuestro enojo de Pamplu con todo el mar. También recibe un abrazo, malvoce y gran cantor. Recibe nuestro enojo de Pamplu con todo el mar. También recibe un abrazo, malvoce y gran cantor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!